El gobernador Héctor Astudillo Flores y el secretario de Turismo Federal, Enrique de la Madrid Cordero, anunciaron la grabación de la película Welcome to Acapulco, cuyo rodaje se hará entre las playas de este destino y la ciudad de Nueva York. Enrique de la Madrid Cordero destacó que el gobierno federal, en conjunto con el Estado, trabajan para reposicionar al puerto de Acapulco mediante este tipo de estrategias que tienen alcances internacionales. Precisamente en un ejercicio de cómo todos trabajamos juntos para hacer un reposicionamiento de Acapulco, volverlo a llevar a ser uno de los principales destinos, no solamente de México, sino del mundo, y por eso yo muy contento de acompañarlos hoy, porque es a través de acciones concretas como estas. Ernesto Rodríguez Escalona, secretario de Turismo de Guerrero, dijo que desde la llegada de Héctor Astudillo a la gubernatura, se ha marcado como prioritario el tema turístico por ser el principal motor económico del Estado. A partir del 27 de octubre que asumió la gubernatura Héctor Astudillo, a la fecha se llevan ya en Guerrero 45 producciones, 45 producciones, hay películas, hay películas, hay series, hay cortomestrajes, hay videos, hay, repito, 45 producciones ya en Guerrero del 27 de octubre a la fecha. Esta película de acción y humor en coproducción con México, Estados Unidos y Bulgaria, cuenta con un elenco conformado por estrellas reconocidas internacionalmente como Danny Glover, Michael Madsen y William Baldwin, además de actores mexicanos como Ana Serradilla, Ana Lajewska, Osvaldo León y Jack Duarte. El actor, director y productor Guillermo Iván Dueñas, dijo que este rodaje de Acapulco puede trascender fronteras, pues tiene una alta expectativa de esta producción. La trama de la película se basa en una historia de amor que se desarrolla entre la ciudad de Nueva York y las costas acapulqueñas, y por mes y medio se grabará en este puerto. El también productor, Loris Curzi, destacó que su estancia en este paraíso del Pacífico ha sido tranquila y segura, y habló de algunos lugares que serán locaciones de la película. La quebrada, evidentemente, y hay mucha, mucha, mucha película que pasa en la playa, así que vamos a elegir. ¿Cree que se venda la película? ¿Fuera de México o en México? En todas partes. Bueno, creo que es una historia mexicana, que habla de México, que habla de la heroína de aquí, de Acapulco. Así que creo que es una película hecha por el mercado de mexicanos y luego sale afuera. Evidentemente sí, nos sentimos muy, muy seguros aquí. Y ninguno de los actores norteamericanos con los que hemos hablado ha dicho algo, ha tenido alguna duda sobre venir a hablar aquí. Ni uno. Ha sido todo muy fácil. Las grabaciones iniciarán el próximo 19 de septiembre en el puerto y concluirá a finales del mes de octubre. Cristian Marmolejo, camarógrafo. Para Radio y Televisión de Guerrero, Valeria Juárez. Gracias. 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 Gracias.